Me gusta que reggae Estamos en las mismas Y yo en la pared Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tura, dura, 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 dura Tura, manda rifa porque tú te ves bien Tura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Tura, yo te doy un 20 de 10 Tura, tura, tura Bócate limón y tequi Hace como tú se prende bequi Después que me pongo triple equ Porque las shorty shorty son las del ticket Quieres paguisarme, hágame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, que las mujeres tienen poder Cuidado, avisa el peligro Baila conmigo sin visión Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tura, 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 tura Tura, mano arriba porque tú te ves bien Tura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tura, tura, tímelo, tímelo como es que es Tura, 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 tura Tura, 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 tura Tengo suertecita a la cintura Abajarte esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, carreros y filtros Y soy la dura que llamó pelín Para ese modelo le sobró el piquete Si fuere stripper le hubieran los billetes Antes que la noche se metes pe Quiero verla contigo pa' ver si tú le metes Explanme, explanme Y aunque se lo perrean y yo también Dime porque todavía no he subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura menos arriba porque luto muy bien Estoy dura pa' poquito te subo de nivel Dura, mira cómo brilla mi piel Dura, quiero menos muy bien así Dura, tú me disto un 20 de 10 Dura, 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 tura Número uno estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami cuando bailas que te frene Eres una general El correo no te ves con la boca Tira la pista hurra Mami si tú eres calle me pierdo en esa curva Bailando tiene resistencia y maratón Te llama la reina del reggaetón Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Está dura, mano arriba porque tú te metes bien Está dura, mamacita, está frutando y va Dura, mira cómo brilla tu piel Dura, dímenos, dímelo con la piedra Dura, yo te doy un 20 de 10 Dura, dura, dura Solo, solito en la habitación Busca a alguien, buscame a mi calor El de la locura Quiero el remedio pa' tu dolor Dale tu gracia el mejor que yo No, no Y no se te apaga ya si tu tonto Sabes que yo no te dejo plantao' Calma' aunque yo voy en camino Calma' aunque yo quiero tu amigo Si tú me llamas, me damos pa' tu casa No te damos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, me damos pa' tu casa No te damos en la cama, sin pijama, sin pijama Vuelve al control de mis secretos en tu almaga Mientras tanto hagamos vida llamada Demandamos fotos, fotos, contigo mostrando todo todito Cuando llegue de parte, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, me damos pa' tu casa No te damos en la cama, sin pijama, sin pijama En las mezclas con DJ Nova Roddy, el de la locura. Si no hay teatro de la llama, me sienten con la llama, como yo vine al mundo, es de mi mejor pirama, hoy esto que te queda, será tuya hasta la mañana. La pasamos románticos y pilotos automáticos, botamos el manual, te moviamos nuestra nave y siempre sigo una dama, pero soy una perra en la cama. Así que dale pom 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 pom, ponle carne a mesa, son 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 son, chocato yo con mi bombón, pom 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 pom, perdemos el control, me hagan a los dos. Así que dale pom 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 pom, ponle fuego a mesa, son 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 son, chocato yo con mi bombón, pom 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 pom, espero tu gol, vete a mi gol. DJ Lava Roddy, el de la locura. Siento como un loco se besa, con unos parceros dañándome la cabeza. Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar pasita y en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar pasita y en las garras de ella. Me cojiste en un momento de debilidad, yo jurándome que nunca más te iba a tocar, todo por culpa de esas malditas cervezas. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar pasita y en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar pasita y en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar pasita y en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar pasita y en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar pasita y en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar pasita y en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar pasita y en las garras de ella. Mánexer para cruzir Yo toco para atrás Para arriba y para abajo 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 ¡Mami, dale, dale! Mueve todo, 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 todo Mueve todo, 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 todo Mueve todo, todo, todo Manos arriba y todo eso para abajo ¿Qué no levanta la mano? Maneja el patrocinio Y yo, 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 Bailo arriba y todo eso para abajo Todo pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Todo pa' arriba y pa' bajo, pa' bajo Todo pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Todo pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente devoraste Uno yo te hacía pom, 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 pom ¿Quién sabes si yo me quedé tranquila? Yo los tengo haciendo fila Mientras que te entren hasta el pa, pa, pa' bajo Mi cama suena y suena Alan No sé disimular lo que quiero Pero cuando te veo tú tan solo Con mirarme esa luz El de la locura Entonces ya te ves pues yo quiero Ponle una cosa a tu ego Si ya te busco el no se va a esperar No te lo voy a negar Tengo un par de malas intenciones No mientenla a tu ego que no quiere interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones Con lo que yo a casa ya lo vamos Y hace lo que se supone Ahí, barito, ey Ya me pides suave, suavecito Baila, bebé, que yo no me quito Tengo un truco ahí, un meneíto Me quedo dominicano con lo que no Y esas son de Puerto Rico No diga que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la seca Mando en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar No nunca, mamá Pa, 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 baile Bájate, bájate Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte No te voy a negar Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Estás en las mezclas con DJ Lago Revis De la locura Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo aquí te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Te amo Se apaga sola Preguesela, le baila ahora Pa' soltarse un trago se toma Esta noche Esta noche no hay quien la gola Y si decides que me lo contigo Pues para que seas tú mi mamá Te digo Esto es pa' que me dejo con el nido Solo una cosa te pido Solo una cosa te pido Esta noche no hay quien la gola Y si decides que me lo contigo Pues para que seas tú mi mamá Te digo Esto es pa' que me dejo con el nido Solo una cosa te pido Estamos bien Estamos bien Yeah Solo nos pide Están bien Sí Y la locura Estamos bien Estamos bien Eh Que los míos están bien Estamos bien No te preocupes Estamos bien Yeah Solo nos pide Están bien No hay nada Pero estamos bien Estamos bien Ey Que los míos están bien Estamos bien Ey Me vinieron Me llueve Ey De la diablo que voy a cero En la frente un par de cero Y empezamos desde cero Ey Ey Pienso que soy un grosero Ey Ey Que se jode Soy sincero Y si mañana me pere Estoy acostumbrado a tener en pleno el cielo En mi barro siempre vuelo En el cuello Tengo hielo Tengo hielo Y no me pelo Puta, puta Y modela Estamos bien Yeah Solo nos pide Están bien Sí Yeah Tú y nada Pero estamos bien Están bien Ey Que los míos están bien Estamos bien Ey Tú te preocupes Estamos bien Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo responde La verdad Andra vuelta Oíte Ey Yo te gusté Baby yo te gusté Y desde que estoy en esa boca Las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Te costó pa' el mundo Así que está rebella Con ella en RD Que me enamoré el día que la probé Y a ella no creo que volviste Mami Porque el servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo A mí respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligado yo me pongo el condo Pero postrón a media cancha baby como rondo Y a ti te vi una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que es verdad que tú no estás a altura Te lo juro por dios que yo no sé dura Mueve yo te bote Te di onda y te suelte Pa' el carajo te mame Venídate hasta acá Pa' el carajo te gusté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la paz No sé mal pero te superé de mí Yo te bote Yo te bote Y te di banda y te solte Y te solte Y de ti no quiero saber Y de ti no quiero saber Y pa' el carajo te mandé Hoy me voy a beber Trote la magia Yo te di quien fui así me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Me ajusté aquí y te fuiste y ni explicaste Viste mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Y así como viniste tú te puedes decir No te voy a negar que te sufrí la paz Pero te superé y de mi vida te bote Te bote Estás en las mezclas con DJ Laval Y de la locura Mío Sato, sato DJ